El otro partido de la jornada, Singlar recibía a Porteño de Colón. Había ganado en el partido de ida Singlar 1 a 0. Tenía la ventaja, con el empate el conjunto de Ascensión pasaba. Fue sorpresa, fue derrota, 4 a 0 el triunfo para Porteño de Colón. Te mostramos las mejores imágenes, los goles del partido en este compacto. Y la vi, sin querer, buscaba alguna mujer que fuera el viento, fuera el viento en mi sien. Y la vi, que va a ser una hermosa Lucifer, robó mi tiempo. Bajo las órdenes de Chochito Barreiro, comenzaba a jugarse el partido en cancha de Singlar entre el local Singlar y Porteño. Partido de ida, había ganado el local 1 a 0. El tiro libre, Canone, y la buena respuesta de Joaquín Muñoz para mandarla al córner. La réplica enseguida de Porteño, que necesitaba ganar para equilibrar el juego, ya que en el primero había ganado Singlar. El centro pasado sobre el área, la entrada del número 11, Barrientos. El rebote, intenta salir desde el fondo Romero y sale Singlar. Por Canone, en el sector medio. Pelotazo buscando para el sector izquierdo, el rebote. Y la pelota ya la tenía el jugador de Porteño. La perdía con Canone. Otra, sale por sector izquierdo, Alba Racín. La pierde, la gana Joaquín Romero. Falta sobre Romero, sobre Gonzalo. Romero era el tiro libre para Singlar. Lo marca Barreiro. El tiro libre para el conjunto de Ascensión. Juan Pedro Canone, el dueño de la pelota parada. El tiro libre, el cabezazo de Toscani y la seguridad de Joaquín Muñoz. Situación interesante para Singlar, que parecía que tenía el control del partido. Intenta por sector izquierdo la visita. Otra vez Canone, el que tiene la pelota, juega para el sector izquierdo. Quiere trepar Zanoni. La dejó para Lugano. Cambia hacia el sector medio para Salvático. Que Toscani luchan por el balón. Y el tiro libre, la falta que le cometen a Toscani. El tiro libre para Singlar. El remate se va cerca del marco de Joaquín Muñoz. Todo esto en el primer tiempo. Cero a cero. Con este resultado, pasaba Singlar. Otro intento del equipo de Ascensión. Corta desde el fondo Sánchez. Se viene Porteño. Cruza el sector medio. Buena pared del número 6, González Gómez. La habilitación para sector derecho. Va a venir el centro. Viene el centro, el rebote. Y se salvaba Singlar. Ahora una réplica. Por el sector medio. La falta marca Barreiro. El tiro libre para Porteño. Que empezaba a equilibrar el juego en el sector medio. Acá el que pasaba era Gómez. La habilitación por sector derecho. El centro. Y aparece Juan Sarulite. Para la apertura del marcador. Apareció. Lo perdieron los centrales. Apareció Juan Sarulite libre. Y superar. Adrián Villa poniendo a Porteño. 1 a 0. En el primer tiempo. El conjunto de Colón. Empataba el juego. Ahora estaban 1 a 0. A favor de la visita. La repetición. La jugada que sale por Gómez. Para el sector derecho. Ahí está Gómez. Iván. El número 6. La habilitación. Es para Magallanes. Va Pedro. Levanta la cabeza. El centro. Y aparece libre. Solamente con tocarla. Juan Sarulite. El ex 12 de octubre. El ex 12 de octubre de Ferré. Ponía el partido. 1 a 0. En el primer tiempo. Favorable a Porteño. La alegría del banco de suplentes. Porque equilibraba la llave. Ahora estaban como al comienzo. Ahora estaba todo empatado. En el partido entre Singlar y Porteño. Canone. El córner. Otra posibilidad para Singlar. El remate. Y se va cerca del arco de Joaquín Muñoz. Insinuaba Singlar. Pero no concretaba. Desde el fondo. Adrián Villa. Que le pega. La pelota que va. Hacia el área de Porteño. Toscani. El cabezazo salvático. Luchan. Va Toscani. Va Toscani. El remate de Toscani. Era. Emanuel. El arquero que salvaba. Al conjunto de Porteño. Gran situación. Tuvo Singlar. Como para empatar el partido. Ahora por el sector izquierdo. El que tenía la pelota. Era Luciano Sánchez. El número 5. Levanta la cabeza Sánchez. Y se apoya en Muñoz. Desde el fondo. El conjunto. De Porteño. Que intenta con un pelotazo subarquero. Para sector derecho. Para que Chemez ponga el pelotazo. Y para que llegue primero. Adrián Villa. Otra escalada por sector derecho. Alba Racín. Magallanes. Buena jugada esta. El centro que viene. Y salva. Romero cuando salulite. Se preparaba. La pelota del córner. Enseguida toca a Porteño. Cambia de frente. Para el sector derecho. El que quiere intentar era el número 9. Y la réplica para Singlar por Toscani. Va Emanuel. Va Emanuel. El 9. Sigue Toscani. Levanta la cabeza. La falta. Dice que no. Chocho Barreiro. Y sigue el partido. 1 a 0. El conjunto de Porteño. Otra vez busca el andar nivel derecho. Donde hacía la mayor diferencia. El conjunto visitante. El conjunto visitante. Por intermedio de Sánchez. Por intermedio, perdón. De Chemes. O la subida de Magallanes. Y en esta. La pelota en poder de Muñoz. Que va a salir desde el fondo. El partido siempre 1 a 0. De Zanoni que despeja como puede. Otra habilitación. Para Chemes. El centro. Y cruza el área de Singlar. Se salvaba el conjunto local. Estamos llegando al final del primer tiempo. En esta despeja el marcador central. Y la pelota que le queda a Lustiza. Otra vez a Lustiza. Toca Porteño. Quiere hacer correr el balón. Buscando a Chemes por sector derecho. El centro. Y no puede conectar. Sarulite. Lo que hubiese sido el segundo tanto de Porteño. Sobre el final del primer tiempo. Así Chochito pidió la pelota. Nos vamos a una brevísima pausa. Ya estamos con lo que se venía en el segundo tiempo. El partido estaba 1 a 0 para la visita. Y las cosas equilibradas ahora. Ahí comenzaba el segundo tiempo. Movía Porteño. Ya intentaba Gómez. El despeje de atrás. De Albarracín. Luchan por el balón. Chemes. La habilitación. Era para el once barrientos. Y no podía. Acá el que sí podía era el defensor. Salía desde atrás Porteño. Intentaba a Luchiza. La combinación. Para el sector medio. El despeje de Gatti. La pelota la tiene nuevamente Porteño. Que pasa al ataque. El centro pasado. Para Chemes. Intenta. El despeje. Como puede. Otra vez el jugador de Porteño. Y ahí. Está cobrando una falta. Lugano. El árbitro. Está cobrando penal. Para el conjunto visitante. Penal. Para el conjunto de Porteño. Que estaba uno a cero arriba. Y la posibilidad de estirar a dos. Y sacar la diferencia que necesitaba. Para clasificar el conjunto de Colón. Barreiro que está marcando los pasos. Va a dejar todo dispuesto para que a Luchiza. Si. Damián a Luchiza. Cazaca número 10. Le pegue. Estamos en el complemento. Era a Luchiza ante Villa. El penal para la gente de Porteño. Va a ir Damián a Luchiza a pegarle. Va a Luchiza. Y el dos a cero. Damián a Luchiza para Porteño. Sentenciaba dos a cero. Y se le hacía cuesta arriba a Singlar. El partido. El festejo. Se acerca a Sarulite también. Vemos la repetición de la jugada. El centro de izquierda a derecha. La va a buscar el jugador de Porteño. La para. Levanta la cabeza. Remata. Despeje de la defensa de Singlar. Queda picando. Lugano va a rechazar. No lo ve. Y lo toca a Luchiza. Al jugador de Porteño. Y a Luchiza va a ser el encargado de sentenciar. El segundo tanto del partido. En la repetición que estamos viendo. Va a ir el número 10. Damián a Luchiza. Para poner el 2 a 0 en cancha de Singlar. La visita empezaba a ganar el partido por dos tantos contra cero. Y empezaba a asegurar la clasificación para el torneo. Damián a Luchiza. Cazaca número 10 del conjunto de Porteño. El festejo. Los saludos. El conjunto azul y blanco. O celeste y blanco. Estaba ganando por 2 a 0. Intenta Lugano ahora. Por sector izquierdo. Va Lugano. El remate. Y llega Muñoz. Para tener la pelota. Para asegurar. Otro intento de Singlar. Otro córner. Otra vez Lugano. Va Bruno. El córner de Lugano. El cabezazo de la defensa para despejar. Y complementar barriento. Salulite. Buena pelota de Chemes. El despeje desde atrás de Romero. Gana el marcador central del conjunto de Porteño. Y ahora otra vez al ataque. La visita. Un Singlar que estaba más jugado. Intenta por sector izquierdo. Viene el centro hacia atrás. El remate de Barrientos. Y se salvaba Singlar. Ahora va Lugano. Lugano. Buena jugada. Para el sector izquierdo. Para Canone. La tenía Canone. Intentaba Singlar. Gonzalo Romero. El conjunto de Ascensión necesitaba un gol. El remate de Toscani a las manos de Muñoz. Ya saca el número uno, Muñoz. Y otro intento de Porteño por sector derecho. Y lo empieza a sufrir Singlar. Barrientos. De gran partido. El cabezazo. El rebote. El arquero. Y Salulite que se perdía el tercero. Singlar que iba a todo o nada. Y que daba la vuelta para Barrientos. Que estaba intratable el número once. Ahí sale desde atrás Porteño. La pelota del sector medio. Y nuevamente la habilitación para Barrientos. Va el once. Barrientos. Salulite. Y el tercer tanto de la tarde. Y la locura de Juan Salulite. La alegría inmensa. Daba vuelta a la serie Porteño. Había perdido en el partido de ida. Uno a cero. Estaba ganando tres a cero en el de vuelta. Dos goles eran la ventaja ahora con Singlar. Más allá de ser visitante. La pelota que la tiene Sánchez. Alarga para Barrientos. Que fue una pesadilla por sector derecho. Levanta la cabeza el centro atrás. Y Salulite. Sin inconvenientes. Para poner el tercer tanto del partido. Con este resultado. Porteño estaba pasando a semifinales del torneo. Lo estaba eliminando a Singlar. Va a enfrentar a Huracán de Arribeños. El próximo domingo. El tiro libre para Singlar. Ya lo hace Canone. Y el remate que se va sobre el travesaño. No queda mucho. Intenta Porteño. Otra vez la habilitación para Barrientos. Y Cristian Barrientos. La figura de la cancha. Para poner el cuatro a cero. Y le quedara el pleito. Estaba cayendo Singlar ante Porteño. Vemos la jugada desde donde arrancó. La pared que hace el mismo Barrientos. Va a buscar la devolución. Ya lo habían perdido en la marca. La pelota va para Barrientos. Que entra solito ante Villa. Y espaldas de Canone que nos tapa a nosotros. Pone el partido. Cuatro a cero. Cristian Barrientos. Para Porteño. Así se terminaba la ilusión de Singlar. Porteño a semifinales. Ante Huracán de Arribeños. El remate desviado de Romero. No queda mucho. Se viene el final. Ganó Porteño a Singlar. Cuatro a cero. Resultado por ahí que evidentemente no demuestra la diferencia que puede haber entre ambos equipos. Sí, la verdad que duro. Durísimo. Pero bueno. Nos superaron los 90 minutos. Fueron amplios dominadores. Y bueno. La verdad que se llevaron la llave. Con un triunfo importantísimo para ellos. Y bueno. A nosotros no nos salió nada de lo que veníamos haciendo. Y bueno. Quedó reflejado en el campo. Cuatro goles de diferencia. Creo que está bien. Podría haber sido más todavía. Se sintieron incómodos durante todo el partido, ¿no? Sí. No, no. Ellos jugaron muy bien. Apretaron muy bien. Por ahí no le pudimos agarrar la mano. De robarle la pelota. Pero bueno. Ya te digo. Jugamos un gran equipo. Que juegan muy bien. No resignan a jugar para nada. Así que bueno. Vinieron acá. Hicieron su partido. Y se llevaron los tres puntos. Bueno. Golpe duro. Pero que sirve para corregir algunas cosas. Seguramente. Sí. Seguro. No. Ni hablar. Esto sigue. Esto es larguísimo. Recién. Esto arranca. Pero bueno. Sí. Estos golpes. También te sirven para mejorar. Para saber dónde estás parado. Y bueno. Si queremos pelear grandes cosas. Y hay errores que no podemos cometer. Bueno. Ahora todo nada. ¿Eh? Queda una oportunidad más de seguir. Sí. No. La verdad que sí. Queda una. Así que no hay que desaprovechar. Gracias Gonzalo. A Sarulite. Bueno. Una victoria realmente contundente. Para llevar a Porteño a la continuidad de la ronda de ganadores. Sí. Primero. Buenas tardes. La audiencia de ustedes. Sí. Sí. Yo creo que el primer partido. Hicimos un partido muy mal. No tuvimos la pelota. Nadie. Bueno. Sabíamos que estábamos un paso a la sin final. Contra un equipo muy duro. Que tenía buenos jugadores. Y que jugó bien en la pelota. Pero por suerte lo subimos a revertir. Jugamos bien. Nunca la reventamos. Eso el técnico quería. Bueno. ¿Qué planteo hicieron? Porque de entrada lo fueron a atacar. Digamos. No especularon en ningún momento. Más allá que venían con desventaja. ¿No? Sí. Sí. No. 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 El profe dijo. Desde que arrancaba. Teníamos que presionar. Y bueno. Por suerte se nos dio. Estamos enchufados. Y bueno. La alegría de que estamos en el final. Entre los cuatro mejores. Eso es importante. Y bueno. Y a disfrutar. Yo creo que. Ya te digo. Jugamos contra un rival durísimo. Que juega bien la pelota. Pero. Yo creo que. Estuvimos. Con tendencia a ganar. No tuvimos mejor la pelota. Todo. Ellos por ahí. Estaban muchos pelotazos. No la encontraban. Nosotros tratamos de jugar siempre. Y por suerte se nos dio. Y bueno. Ya te digo. Eliminamos un rival muy grande. Pero. Esto sigue. Esto. Se continúa. Y no. Hay que darle los brazos a torcer. Bueno. Puede ser social o argentino de Rojas. Dos rivales complicados. ¿No? Sí. Sí. Son durísimos. Tanto social como argentino. Son para mí. Rival durísimo. El candidato. Pero yo creo que. Los manos más hay que jugarlo. Y bueno. Yo creo que. Que venga. Será un buen partido. Bueno. Felicitaciones. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Muy bien. Bueno. 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 Nos acompañado durante 60 minutos con el deporte del Distrito de General Arenales. Dios mediante. Nos volvemos a ver la próxima semana con más Deportes Sin Límites. Chao. Buena semana.